sin costo. Pelea por la pelota el equipo Buzón, termina cerrando en la mitad del campo de juego, William Klinghender, Klinghender tocando para el número 29, la tiene Mago Cachi uuuh, falta grosera sobre el Mago Cachi, termina habiendo un amonestado en el equipo de la IASA, es el número 2 el que recibe la tarjeta, Agustín Barcelos el otro que te diría amarilla era en el partido ¿Quién, Mauri, por favor? Bruno Jiménez los dos amonestados por parte del equipo de la IASA, no hay tarjetas en Albion en este cotejo, estamos viviendo en vivo por el Sport 890, más como todo el campeonato de ascenso, 35 minutos, la va dominando Martín González, González intenta cambiar nuevamente para que aparezca Federico Platero va dominando Fede, la sigue teniendo Federico Platero, Platero se apoya nuevamente para González va controlando el número 3, decide jugar más atrás todavía con el arquero Chony da Silva, da Silva va reventando la pelota Banón que intenta controlar el número 3, se juegan hacia el medio, Banón dividido, sigue peleando William Klinghender, que hay control, lo agarran de la camiseta William, sigue Klinghender, Klinghender, mente el balón en largo, atención que se viene Albion, intenta salir lejos el arquero Facuto Silva y esto lo puede generar mal parado, va a venir el remate de Arco, puede estar para ese grítelo ¡Gol! 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 De Albiol apareció Cachimba Correa lo terminaron dejando mal parado el arquero Silva que había salido lejos a buscar una posible asistencia y eso lo aprovechó el delantero que en el mano a mano termina colocando la pelota contra la red a los 36 minutos para que el decano para que el decano sueñe con volver rápido al fútbol de Primera División Cachimba del gol Cachimba el jugador que Pandiani confía para poder llevarlo y desembocar otra vez al decano en tierras pioneras de Primera División Albion está ganando Albion 1, Sudamérica 0 Cachimba corre el gol El pase que parte de la mitad de la cancha es espectacular rompiendo la última línea de Sudamérica y dándole esa chance a Cachimba Correa de ganarle un mano a mano en velocidad a Mauricio Lofreda una vez que controla la pelota pone muy bien el cuerpo porque Lofreda se le venía arriba pero tampoco le da el tiempo a Facundo Silva para salir a cortar termina definiendo cruzado con pierna derecha metiéndola contra el vertical derecho de Facundo Silva que se estira que trata de alcanzar esa pelota pero se clava tan justa contra el vertical define también Cachimba que la pelota termina abrazándose en el fondo de la red y en 36 minutos Albion le gana uno cero a Sudamérica Sport 890 más mucho más 77 acá se viene Albion el toca al medio le prenden al arco Facundo Silva 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 volando volando la fue sacando pelota que se termina perdiendo afuera se la tiró de esquina lo tuvo Albion en esta notable brillante el arquero Facundo Silva tras el remate de Klinghender que buena jugada de Müller sobre el sector izquierdo desborda se mete al área el toque atrás para Klinghender que saca un remate complicadísimo y que lo obliga Facundo Silva a responder mandando la pelota afuera acaba venido otro centro al área atención por parte del equipo de Albion balón que sube el cielo cae sobre el segundo palo va González el toque atrás le quedó a Torizosa penal 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 para Albion penal para el peorero una jugada que me aclarará Mauricio Rayotto porque la verdad me cuesta apreciar falta dentro del área así lo cobra Antonio García penal para el equipo de Cano interpreto que lo que ve Antonio García es una mano de Franco Poce que tiene el brazo extendido cuando intentan bajarle la pelota a Antonio Sosa que estaba sobre la medialuna me deja la sensación me da la duda a primer golpe de vista si Franco Poce está de frente a la jugada o si está de espalda si la pelota termina pegando en el brazo lo cierto es que Antonio García estaba muy cerca y con mucha seguridad termina cobrando penales le va a pegar a esta pelota Maximiliano Cayorda en el arco Facundo Silva que está teniendo una gran actuación el arquero que estaba jugando en el fútbol de Gibraltar le va a pegar el tanque y le va a pegar Cayorda un referente del equipo a esta altura va a venir Maximiliano Cayorda se viene el remate en este equipo en este equipo de Cano que la quiere volver a escribir que quiere ser un pionero en el ascenso otra vez a primera Maximiliano Cayorda abre la cuenta personal en el campeonato coloca el segundo para Albion a los 5 minutos el equipo del rifle está imparable a puro rifle Albion 2 Sudamérica 0 bueno remató muy bien Maximiliano Cayorda de pierna derecha le pegó fuerte arriba contra el vertical izquierdo que Facundo Silva divina que se estira de muy buena manera pero la pelota va arriba prácticamente termina acariciando el travesaño y de todas formas ingresa la pelota le pegó muy bien el tanque cambió penal por gol y hace que en el segundo tiempo Albion le gane 2 a 0 a Sudamérica Sport 8 90 más mucho más viene del desbordo el centro al área segundo palo le prende el arco Maurer ¡Gol! 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 del busón Maurer Franco una jugada que les juro que estaba en 11 y Maurer a la hora de definir la pelota le terminó quedando al delantero dentro del área la terminó conectando como buen pescador que es como buen goleador que es y vistiendo los goles de naranja en el partido aquí el Audurio Varela para ilusionarse para seguir peleando para no rendirse volvió Mauren un día en la tarde del Audurio Varela está ganando Albion 2 a 1 en los 7 y era el que más quería y era de los más participativos en ofensiva bueno otra vez la jugada nace por izquierda el primer tiempo la IASA la IASA se olvidó de jugar por este sector y es Joerlego el que levanta el centro y es Mauren Franco el que logra conectar con la pelota y si le das medio centímetro y si le dejas ese espacio Mauren Franco no te perdona es lo que termina pasando la jugada acorta la diferencia también enseguida golpea al equipo de la IASA que ahora se pone a tiro aunque pierde 2 a 1 Sport 890 más mucho más bueno yo me confirmás el nombre del Tano D'Anchelo que recuerdo Pandiani que nos había comentado que era uno de los jugadores de las formativas acaba viniendo el lateral por parte la IASA que queda sobre el punto penal peinaron el toque hacia atrás le prenden al arco ¡Gol! ¡Gol! Naranjito apareció el disparo de media distancia para mandarla guardar nada que hacer pero requiero Esteban Rodríguez el encargado de cruzar la pelota para que de esta manera explote el corazón buzón explote de alegría el corazón Naranjito y tiñe ahora el Obdulio varela de esos colores colores de ilusión para otra vez ponerse a tiro el minuto 22 Sudamérica 2 Albion 2 partidazo la segunda fecha de la competencia bueno jugada que nace de un lateral sobre el sector derecho termina cayendo sobre el borde del área grande y en la media luna aparece Esteban Rodríguez y en la primera que tiene sobre el borde del área que había tenido alguna participación pero ninguna clara se hizo el hueco para sacar el remate mucha gente por delante de Johnny Da Silva que lee hacia donde puede ir la pelota pero inalcanzable para el guardameta la pone contra el vertical derecho buen remate del número 7 y logra empatar el partido la IASA ahora igual a 2 a 2 frente a Albion Sport 890 más mucho más el pelotazo que termina consiguiendo nuevamente Sudamérica en la mitad del campo de juego por parte de perdón la va luchando calzada ahora recupera otra vez Albion intenta dominar por el modo cachi-cachi la filtra hacia la zona de la circunferencia el tajeo del tanque bonancea la cambian hacia afuera para Santiago Correa Correa la abrió hacia la banda se viene Albion van a meter el centro al área terminada matándola de pecho ganando otra vez el buzón el esférico en 28 les juro que el partido está para cualquiera acá van transitando por la mitad del campo de juego intentarán cambiar hacia la banda para Rodríguez traba con todo ahora hacia afuera para meter el centro buscando al tanque bonancea escapa Mauro Cachi sigue con la pelota Cachi Cachi toca hacia el medio vanón que termina controlando otra vez Jim Morrison Varela Varela hacia afuera mete en el centro va Bonacea se cayó en el área rechaza la yaza y la pelota sigue siendo por parte de Alvin que intenta controlar el toca atrás para Federico Platero finalmente le va teniendo el número 5 vamos a ver qué hace el Fede sigue Platero Platero la cambia para Facundo Vega van a un problema para el número 6 domina Vega intenta enganchar Facundo mete el pelotazo Vega ahora queda mal parado Alvin son 4 contra 3 si lo hace bien puede estar el toque hacia el medio para Mauro Enfranco si la cambia hacia afuera puede estar por Esteban Rodríguez invade Alvin Esteban está ahí está el tercero está el tercero está el tercero barquero rebote el disparo al arco gol 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 en Sudamérica la torre Diego Sánchez apareció por el segundo palo para guiar al usor para de lo alto mirar al equipo de Alvin en el marcador lo dio vuelta a Sudamérica lo dio vuelta a Sudamérica con los 3 protagonistas del partido del ataque con Mauro Enfranco con Rodríguez y con la torre con la torre que cada vez que le da el minuto se en la vez cumple el entra y la manda a guardar el entra y se transforma más que en una torre en un faro que va guiando sus equipos a la victoria aparece ahora en el buzón la torre Diego Sánchez Sudamérica 3 salen 12 en 29 de juego bueno que manera de reaccionar del equipo buzón el gol es de la torre Diego Sánchez pero el arranque de la jugada de un Maurem Franco que está clarísimo con la pelota que abre hacia el sector izquierdo para que aparezca Esteban Rodríguez que también con el color de los minutos se va transformando en figura del equipo buzón controla de izquierda engancha hacia adentro saca el remate de derecha y el rebote que termina dando Johnny Da Silva cae en los pies de Diego la torre Sánchez y el goleador el olfato goleador tiene que estar presente dentro del área la pelota va hacia él y solamente tuvo que poner el pie para empujarla mandarla a guardar y el buzón raciona tiempo da vuelta al partido ahora le gana 3 a 2 al pionero Sport 8.90 más mucho más bueno esto se está por terminar queda prácticamente nada de partido estamos en el último minuto los últimos 40 segundos le va a estar pegando esta pelota requiero silva protesta todo Platino que quedó de 9 Capi que va a defender esta pelota en el fondo gana Jim Morrison Varela balón que baja lucha la IASA pelea Jim Morrison gana Capi la consigue la torre Sánchez amaga la torre la torre descargó hacia afuera lo tiene Sequeira el disparo al arco ¡Gol! 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 de la IASA izquierdo finalmente tomó la pelota por el carril derecho para arrebatar el cruzado y nada que hacer para el arquero Jorida Silva y de esta manera sentenciar el partido Sudamérica fue un temporal una alerta naranja en el trámite una ola de calor intensa para de esta manera hundir y derretir a Albion en este partido bajo la sombra que empieza a caer dentro del campo de juego el sol sigue intenso un sol vestido de naranja de la mano de izquierdo Sudamérica liquida el triunfo Sudamérica 4 Albion 2 la sombra llegó en el día de hoy pero el calor sigue intenso porque hay alerta naranja y que bien le hicieron los cambios a Sudamérica que bien que entró Diego Sánchez no solo porque marca el gol sino que en esta última fue a pelear una pelota frente a la saga de Albion termina consiguiendo el balón abriendo hacia la derecha y es izquierdo el de pierna derecha que termina sacando el remate cruzado que vence a Johnny Da Silva y que le termina dando cifras definitivas al partido cae el cuarto el cuarto del equipo buzón que le gana 4-2 al pionero Sport 890 más mucho más momento momento que le maten que le maten a la derecha que le maten a la derecha que le maten a la derecha Gracias por ver el video.